¿Dónde está la gente que tiene en su corazón a Matías Colmenares? Quiero que me levanten esa mano ¿Cómo recibe Chimbote a Matías Colmenares? El León de Judá llega para hacer historia en Chimbote, Nuevo Chimbote y en todo el Perú No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este que daña en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a quedarnos Jamás la lógica y el mundo nos han dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de prender el viaje No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este que daña en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a quedarnos Jamás la lógica y el mundo nos ha dividido Jamás la lógica y el mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de prender el viaje No podrás faltarme cuando falte todo Todo a mi alrededor Aire que respiro en aquel paisaje En aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Maxi Rico No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica en el mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las paletas antes de prender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor